Yo quiero anunciar, viendo las imágenes de Huaycaipur, me las mantienen por favor, yo quiero anunciar, viendo estas imágenes bonitas, que he recibido por Twitter una propuesta del profesor Reinaldo Bolívar, querido profesor Reinaldo Bolívar, para hacer una reivindicación histórica. En la Gran Caracas hay una autopista de cuatro canales grandes que recorre de este a oeste, la ciudad, que recorre de Petare hasta Caricuao. Esa autopista la bautizaron con el nombre del genocida, colonizador genocida, Francisco Fajardo. Ahí está, la gente lo conoce, la autopista Fajardo. De verdad, tengo que decirlo, hoy 12 de octubre, es una ignominia, es una ofensa para nuestros pueblos, que el nombre de un genocida, es como que, no sé, qué les digo yo a ustedes, en algún país de Europa, le pusieran a un autopista el nombre de Hitler. Es como que le pusieran el nombre de Hitler a algún autopista en algún país bombardeado, en Francia, en algunos lugares de la antigua Unión Soviética. Así mismo es, no estoy exagerando, violaban a las mujeres, quemaban las chozas, las casas, empalaban, le metían un palo por el ano y empalaban hasta la cabeza a los niños, a los jóvenes, a los hombres sobrevivientes. Esclavizaban, le robaban sus riquezas, sus tierras. Lo que hicieron fue verdaderamente aborrecible. Por eso he decidido aceptar la propuesta hecha por el profesor Reynaldo Bolívar. E iniciar de manera progresiva, gradual, organizada y disciplinada un proceso para descolonizar y para reivindicar todos los espacios públicos que llevan nombres de colonizadores, de conquistadores y de genocidas. Y a partir de hoy, los 28 kilómetros de la autopista que une el este con Caricuado, de Petaria Caricuado, llevarán el nombre de gran cacique Huaycaipuro, jefe de jefes. La gran autopista, gran cacique Huaycaipuro, jefe de jefes. Pero eso no se puede quedar ahí. Yo quiero ver en los próximos días. Atención, ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, es contigo, Ernesto. Atención, ministro Alfred Nazaret Ñañe, es contigo, Alfred Nazaret. Atención, ministra Yamilet, Mirabal, de pueblos indígenas, es contigo, Yamilet. Atención, Aristóbulo, es contigo como vicepresidente. Yo quiero que algo cambie en esa autopista. Yo quiero ver la figura de Huaycaipuro, de Tiuna, de Terepaima, de Chacao, de Caricuado, en obras de arte, en pintura, en figura, a lo largo y ancho de Petaria Caricuado, para que algo cambie, ¿verdad? No solo sea un nombre, no solo sea que van a bajar el aviso que decía autopista Francisco Fajardo y ahora va a decir autopista gran cacique Huaycaipuro, jefe de jefes, ¿cómo lo llamaban? Jefe de jefes. No solo eso. Que se vea algo, que se llene de color, que se llene del espíritu de los pueblos indios, esa autopista. Y así empezaremos a descolonizar, organizadamente. No puede ser a lo loco. No puede ser anárquicamente, vamos a hacerlo organizadamente. Descolonizar, 200 años después que Bolívar nos diera la libertad, descolonizar todos los espacios territoriales, físicos de nuestro país.